No, no es el, no, 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 ya está, ya está. ¡Mira la chica, Lesslie! ¡Las que no le llevo otra en casa! ¡Mira, tara! ¡Mira, tara! ¡Mira! ¡Ay! ¡Pues el circo no hay una baranca, eh! ¡Hay una baranca con el centro de la foto! ¡Mira, tara! 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 ¡Nos vemos! nada extraño ahora take the camera and take the photo real cute ¡Adentro! ¡Adentro, decime! ¡Adentro! ¡Adentro, decime! ¡Adentro, decime! ¡Adentro, decime! ¡Adentro! ¡Adentro, decime, del escenario! ¡Feliz cumpleaños! ¡Acá, noé! ¡Noé! 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 ¡Noelia! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡Hoy es tu cumple! ¡No quiero más que no me digan que hay bien, eh! ¿Qué cumpleaños? ¡Yo llenas! ¡Yo llenas! ¡Que los cumpleaños! ¡Que los cumpleaños! ¡Happy Birthday! ¡Suyo! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday to you! ¡Uuuh! ¡Chao! ¡No, no, no! ¿Pero es que? ¡Yuh! ¡Poné la foto! ¡Poné la foto! ¡No, ya! ¡El segundo de Neverland! ¡De acá se va en tu jackhammer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estamos en el caso de Michael Castro! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Te sacamos cumpliendo! ¡Woo! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡El azul, loco! ¡El plus! ¡El plus! ¡Y hay gente ya! ¡Salud! ¡Chao! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Ay, clarify! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡ içinde süp Karenuffer! ¡Bueno! ¡Ah, duelo! ¡No te van a dar la violencia! ¡Chao! ¡Apíacabamos! ¡NO! ¡Aguante acá, en Córdoba! ¡Aguante! ¡Aguante los dos en Córdoba! ¡Después si niña, por qué hayis filó! ¡Chao!